En este video te voy a enseñar a como ganar 77 dolares en tan solo 10 minutos Check it out Hola te saluda Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero O la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 77 dolares en tan solo 10 minutos Are you ready? Let's go! Ok, estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia Si, para lo que has venido, aprender a como ganar Y si que te puedes estar preguntando Franco, 77 dolares trabajando solamente 10 minutos Y esta estrategia es para todas esas personas que me han contactado Muchas gracias por Instagram Me han contactado por correo electrónico Y viéndome más formas de ganar dinero con estrategias en inglés Así que si tu eres una de esas personas Comenta ahora mismo Franco, quiero ganar dinero en inglés Perfecto, solamente si quieres ganar dinero en inglés De lo contrario, igual comenta en que idioma quieres ganar dinero Perfecto, como vamos nosotros a enfocarnos para ganar esa cantidad en tan poco tiempo Número 1, tenemos que conseguir una fuente de tráfico que es gratis Tenemos que conseguir un producto que también es gratis Y el producto no tiene que ser nuestro Y segundo, esto te va a tomar al menos, diría yo, 8 a 10 minutos de tu tiempo No más Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer una y otra vez Capish? ¿Te gusta eso? Listo, no quiero hacerte perder tu tiempo más Y vamos con la primera página para esta estrategia ¡Anota! Esta página se llama Traffup.net Voy a dejar el nombre aquí Se llama Traffup.net Es T-R-A-F-F-U-E Punto N-E-T Dropup.net ¡Listo! ¿Qué es esta página? Como dice, obtenga tráfico gratis a su sitio web O blog en solo un minuto Pero no te preocupes, porque no te voy a mandar A que te crees un sitio web Ni tampoco te voy a mandar a que te crees un blog Nada de eso, ni mucho menos te voy a decir Que crees un canal de YouTube Ni que hagas un video, ni que crezcas una audiencia ¡No, no, 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 no! Esto es muchísimo más fácil Que eso, así que presta atención Lo único que tú vas a hacer, es vas a Registrarte gratis en esta página Cuando le das click a este botón Te va a llevar a esta otra página Donde te pide tu nombre, tu dirección de correo Electrónico y que confirmes tu contraseña Eso es todo, y claro, tienes que Escribir esta palabra para hacerles Entender que no eres un robot Y te creas una cuenta That's it, una vez que le das click a este botón Con esa información que ellos te han pedido Te va a llegar este mensaje Que dice, confirma tu dirección de Correo electrónico, y como tú puedes ver Aquí está el correo electrónico que yo he utilizado Te utilizo para todos estos tipos de páginas Quizás ya este correo lo conoces Y muchos de ustedes me preguntan Franco, ¿Por qué tu apellido y tracking? Lo que muchos de ustedes no saben Es que sí, yo he sido camionero Es por eso que dice DorivalTrucking ArrobaGmail.com Ese era el email De mi empresa De transporte de camiones Y si tú estás en mi lista de emails Conoces mi historia Y si no estás Bueno, tienes que estar Porque te estás perdiendo De información dorada Pero bueno, eso es otro tema Entonces, una vez que tú recibes esto Tienes que irte a tu correo electrónico A tu email Y revisar lo que Traffab te ha enviado Para que puedas verificar Que es tu cuenta real La que tú has inscrito Una vez que le das click aquí Te va a llevar nuevamente a la página Y te va a decir Gracias por verificar tu email ¿Qué es lo que vas a decir? O hacer Mejor dicho Después que veas este mensaje Te vas a ir a esta opción Que dice Twitter Le vas a dar click Y te va a llevar a caja Esta es la clave de todo Ahora Lo que tú necesitas Lo único que necesitas Para esta estrategia Es una cuenta de Twitter Si no tienes una cuenta de Twitter Créate una ahorita Es gratis Te va a tomar 30 segundos Solamente poner tu email Y poner una contraseña Y el nombre de usuario En mi caso es mi nombre Franco Dorival Si no quieres poner tu nombre No pongas tu nombre Pon otro nombre Si no quieres poner tu foto No pongas tu foto Pon otra foto Pero por el amor de Dios Créate una cuenta Ya Listo Una vez que te creas esa cuenta ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a agarrar tu nombre De tu cuenta En mi caso es Franco Dorival Y vas a irte aquí Donde dice conectar No te preocupes Porque lo único que tienes que poner Es el nombre de tu cuenta No tienes que poner tu contraseña No tienes que poner ninguna información Solamente el nombre de tu cuenta Y por ejemplo Yo he puesto aquí Franco Dorival Y te dice Confirma que esta es tu cuenta Porque no vas a poder cambiarla más Así que asegúrate de poner la cuenta correcta Y una vez que tú le das aceptar Te va a llevar aquí A esta página ¿Cómo nosotros vamos a ganar dinero Utilizando esta página? Es muy sencillo Y tú puedes ver Franco yo veo que ya tienes tu 100 puntos Si Lo que nosotros vamos a hacer Es vamos a comprar puntos Pero no te preocupes Porque no vas a comprarlos con dinero Sino con acciones ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es muy sencillo Como tú puedes ver aquí Hay diferentes profiles O perfiles de Twitter Los cuales nosotros podemos seguir Y podemos ganar puntos ¿Ok? A cambio de un follow O sea de seguir a esa cuenta Como puedes ver aquí Vamos a buscar una de estas cuentas Por ejemplo Para poder seguir Vamos a seguir a esta cuenta Que nos dan 50 puntos Simplemente por seguirla Vamos a darle follow Y mira lo que va a pasar Vamos a esperar un poco acá Ok Perfecto Y vamos a darle aquí A seguir Listo Entonces tenemos que esperar unos segundos Para que cargue Que cargue Que cargue Que cargue Que cargue La pantalla Para poder Recibir esos 50 puntos Y esto lo vas a hacer Una y otra vez ¿Cuántas veces? En realidad cuando veas Los próximos 2-3 minutos De este video Sabrás cuántas veces Tienes que hacerlo Pero lo que quiero que sepas Es que esto es gratis Tú no tienes que gastar Un solo dólar Y si vale la pena Porque vas a ganar Al menos 77 dólares Y como tú puedes ver Me van a dar los puntos A continuación Como ves acá hay un check Y ahora ya no tengo 100 puntos Y no tengo 150 puntos Y es así como tú ganas puntos Dentro de esta página Ahora ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una vez que tú estás aquí Dentro de tu cuenta de Twitter Vas a irte a esta página Anota Que se llama Clickbank.com Voy a dejar el nombre aquí Se llama Clickbank.com ¿Qué es Clickbank? Para ustedes que no saben Quizás ¿Qué es Clickbank? Puedo resumírtelo En unas cuantas palabras Es la versión en inglés De Hotmart ¿Ok? Pero más repotenciada Diría yo Porque aquí hay productos De todos los tipos Infoproductos Como tú puedes ver En todas estas categorías Desde Business Internet Educación Ficción Juegos Salud Fitness Idiomas Y demás Lo único que haces Te creas una cuenta gratis Como tú puedes ver aquí Le das a Create Account Y caes dentro de tu cuenta Dentro del Marketplace Que es el mercado Que la opción está aquí arriba Donde dice Marketplace ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Vas a darle click A esta opción Que dice acá E-Business En e-Marketing No te preocupes Porque no tienes Que saber Cómo hablar inglés Yo te voy a mandar El mensaje O mejor dicho Te voy a brindar Exactamente el mensaje Que tú tienes que utilizar Para ganar 77 dólares En esta estrategia Así que una vez Que tú le das click Aquí donde dice E-Business En e-Marketing Te va a llevar A esta siguiente página Donde tú vas a ver Diferentes productos Que puedes promover ¿Ok? Pero ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No vas a promover cualquier producto Vamos a asegurarnos De promover un producto Que ya esté vendiéndose Como pan caliente Para eso Lo que tú tienes que hacer Es darle click aquí E irte a esta zona O esta parte Que dice Gravity Gravity Gravedad Y tú puedes decir Franco ¿Qué es eso? ¿Qué es gravedad? Gravedad significa Que el curso se está vendiendo El infoproducto Se está vendiendo Como pan caliente O sea que en la última semana O en los últimos 14 días O en los últimos 30 días Como máximo Es el producto Que más se ha vendido En el mundo Entonces Cuando yo le doy aquí A Gravity Me va a aparecer Otras opciones Y es este curso Que se llama El sistema afiliado En 12 minutos Que se está vendiendo Como pan caliente Y tú puedes ganar Por promoverlo Solamente hasta 77 dólares Con 40 centavos Ahora ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a darle click aquí Donde dice promover Como tú puedes ver Una vez que le das click A promover Te va a llevar O te va a aparecer Esta página Lo único que haces Es le das click A generate hot links ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer Aquí me está pidiendo Ok Tengo que poner Mi Ok Tengo que poner acá Mi account nickname Voy a poner mi account nickname Rápidamente Perfecto Y vamos a darle A generar links Entonces Te va a dar un link Como tú ves aquí Este es mi link afiliado Eso significa Que si alguien Le da click A este link Y compra el producto Yo gano la comisión Dame un minuto Y te voy a brindar La fuente de tráfico Y exactamente Qué es lo que tú vas a escribir Entonces ¿Qué es lo que haces? Copias simplemente Tú este link Como puedes ver Aquí dice en inglés Que ya acabo de copiar Mi link Con éxito Y lo que haces Es Te vas a ir nuevamente Acá A tu cuenta de Twitter Y vas a darle click A tweet Perfecto Entonces Aquí ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a escribir Lo siguiente Vamos a irnos Donde nuestro mejor amigo Google Translate Que es el traductor De Google Y lo que nosotros Queremos escribir En nuestra cuenta De Twitter Es ¿Quieres generar dinero En línea? Haga click aquí Eso es todo lo que queremos Escribir Pero en inglés Entonces Tú puedes ver aquí Que la traducción Es esta en inglés Si no sabes hablar inglés Lo único que haces Es traduces Con tu mejor amigo Mr. Google Lo copias Y lo pones aquí En un nuevo tweet Simplemente pones eso Y acá Donde dice click here Te vas a ir al link Que apareció aquí Que te dio Ok ¿Dónde está mi link? ¿Dónde está mi link? Come on ¿Dónde está mi link? Oh my god Ok El link está acá Vamos a ir nuevamente Donde Mr. Clickbank Vamos a copiar el link ¿Y a dónde te vas a ir? Te vas a ir a Bitly Yo no quiero que tú copies este link Que luce horrible Luce muy grande Te vas a ir aquí A esta página Anota Que se llama Bitly.com Es gratis Simplemente para poder acortar tu link Y vas a tipearlo O escribirlo acá Lo vas a pegar Y vas a darle click A esta opción Que se llama shorten Que es para cortar Entonces Este es el link pequeño Bello Que aparece acá Cortito Y lo vas a pegar aquí Dentro de tu cuenta de Twitter Del tweet que tú estás publicando Simplemente lo pegas Y listo You tweeted Do you want to make money online? Click here Y acá está tu link De clickbank Que acabamos de copiar ¿Qué es lo que vas a hacer una vez que estás acá? Un minuto más Muy sencillo Esto que está acá Ok Vamos a darle click Como tú puedes ver Y este es el tweet Que nosotros acabamos de publicar Dentro de nuestra cuenta de Twitter Entonces tú lo que vas a hacer Entonces tú lo que vas a hacer Es vas a copiar Los números De arriba Ok Estos números que te aparecen arriba O sea el URL No completo Solamente el tweet en sí O sea el número El código Ahorita vas a ver a lo que me refiero Vas a copiar eso Y vas a venirte acá Nuevamente Donde dice Twitter Y tú lo que vas a hacer Es Tengo un segundo Vas a irte aquí My tweets Vas a irte donde está My tweets Ok Y tú vas a agregar un tweet Vas a venirte aquí Vas a agregar un tweet Y donde dice Enter URL Or ID Of your existing tweet O sea Vas a copiar tú El número Como tú puedes ver aquí Están diferentes números Como tú ves Dice por ejemplo Todo el URL De mi tweet Que es este que está acá Te lo voy a mostrar A continuación Para que veas como luce Dame un segundo Y perfecto Aquí está Entonces vamos a copiar El URL De mi tweet Y vamos a ponerle que Vamos a regalar 50 puntos Ok Por el tweet Y eso es todo Nada más Y simplemente You give it Submit details Y acá categoría Vamos a poner Business That's it Y we submit Lanzamos Ok Esa categoría Entonces Las personas De la misma forma Que nosotros Estábamos viendo aquí Diferentes perfiles Van a ver Nuestro tweet Para que ellos puedan Compartirlo Ok En sus páginas Supongamos Esta persona Que tiene esta cuenta De 10 mil seguidores En Twitter ¿Qué es lo que va a hacer? Va a compartir Nuestro tweet Para que otras personas Lo vean Eso significa Que más de 10 mil personas Que están en su red Van a poder ver Este tweet Que nosotros Hemos publicado Que dice Si la persona Le da click A ese link Vamos a abrirlo Se van a ir A nuestra página Como tú ves acá Del producto Que estamos Vendiendo Promocionando Que es esta Bella página Donde hay un video Las personas Ponen su nombre Ponen su email Comienzan Y si compran Nosotros ganamos 77 dólares Es así de simple Y sencillo Y esto lo puedes hacer Una y otra Una y otra vez Lo único que haces Es te vas aquí Donde dice My tweets Y puedes tú Publicar Si deseas Otro tweet O de lo contrario Una vez que se te acaban Los puntos Comienzas tú A seguir a más personas Más personas Más personas Dentro de Twitter Para que tú puedas Ganar 200 300 400 500 600 1000 2000 puntos Y así cada vez Que alguien vea Que tú tienes Un tweet Como el que acabamos De crear Vamos aquí Donde dice My tweets Las personas Comparten tu tweet En su cuenta Ven esto Que tú acabas De escribir Le dan click Y es así Como tú ganas Dinero con tráfico Gratis En inglés Con un producto Que te puede pagar Hasta cuánto Hasta 77 dólares Con 40 centavos Es así de simple Y sencillo Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó Este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber En los comentarios Si tú ya has ganado Dinero con esta Plataforma Clickbank Y si aún no lo has hecho ¿Qué estás esperando? Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!